Estoy aquí en esta zona industrial porque he venido a recoger una cosa que te pasas horas diseñando modificando y tal es súper simple pero una vez lo tienes físico hace una ilusión que flipas todo fabricado con el nuevo diseño y es esto las nuevas cajas de piranoide que al final hemos modificado un poco el diseño un poco más acorde con él con el de medio formato y algo tan simple como una caja de cartón la ilusión que hace es exagerado venía todo motivado y es esto es una caja pintada pero es todo el tiempo que dedicas que haces pruebas que todo que aunque hagas el 3d más hiper realista nada supera la sensación de tener el producto acabado y aunque tenga defectos porque algún defectillo tiene como este puntito de aquí que no sé si se aprecia es una chorrada es un error mínimo pero bueno yo me fijo y la verdad me flipa pero bueno ahora vamos a a Lleida que me da una hora y pico que el navas patit me está esperando y seguimos pues nada el navas no está yo llego tan tarde que se ha cansado navas patit ande estás es hambriento que ya has comido ya es la persona más poco puntual que conoce que dices poco puntual cabrón pero si vengo esto no son las tres una persona así me puede echar bronca de nada donde vas con las lupas tío a ver pondrás tú joder que nivelazo bueno tío pongámonos serios vamos a grabar mierdas hay muchísimo barro tío exagerado eh no hay barro aquí porque se me fue la puta olla el sábado y empecé a subir y bajar la furgo en plan a tope para poder montar rollo ansias máximo y al final pudimos montar pero es que casi todos los circuitos de la zona están impracticables y aquí está seco porque es que te lo juro eh me pegué una hora tío ahí dándole currelas aquí currelas del día cuando cuando hacíamos los saltos de bici yo era el primer loco que me iba hasta con un como se llama con un soplete con un soplete con un soplete a quemar las salidas de tierra porque a quemarla pues si se evapora el agua interna la humedad pero claro en moto muérete sabes voy a hacer un sx la se ve brutal eh la meseta ahora sí que dan ganas antes la meseta esta era una salida ahí un hueco que flipas y el landing por ahí y un peralte que ya podía ser bueno y realmente costaba darle si no venías con buen ritmo uff te la podías jugar heavy porque tenías que darle mucha chicha y ahora está mega fresh esas gafas de que son cuando salimos con el soto y estos pillé una turca tan heavy que me quería morir pillamos una turca que yo me quedé dormido la furgo me quedé a dormir porque yo no volvía iba con esas gafas ahora va a hacer un vídeo como el John de la farm una, dos no lo sabía ese Juanito el John de la farm nos ha hecho esa broma a todo Cataluña cuando salta dejame lo limpio eh esto aquí va a haber ahora una pegatina de tanto nivel voy a tener que lavarlo muy bien ¿por qué mola tanto poner pegatinas? porque la vida del fin vamos a ver se ve un poco rara eh si porque la otra claro porque el otro llevaba el chasis negro era negro ala que putada no pero a lo mejor este que te cuesta cada kit de estos eso no es problema cuando se cambia cada 2x3 de motos pues pasa esto pues cambia cada 2x3 de motos pues vaya puta mierda me duele la vista no queda mal eh tampoco no le da un toque un toque chulo no se ve mal eh tampoco no no queda bien tío ojo ojo tendencia eh vale vale aquí si aquí queda muy inhumano tío mira tío si si queda bien aquí queda muy bien queda chula eh le da es muy minimalista vamos a probar otro ángulo calienta un poco ya bro claro con un poco de tiempo pongo la rampa en el chiste ese vale 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 desde allí no parecía tan lejos la rampa pero joder está un rato eh la rampa en el chiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!